Buenos días a todos, aquí me encuentro en la BMW de Biarchun, ya sabéis BMW Lurauto, hay que lo indica, esta es la entrada, seguiríamos todo recto para recepción y taller y aquí pues tenemos el parking para los invitados y clientes. Aquí ha aparcado la unidad BMW 633 CSI de 1977 con el kit de ensanche, bueno es una preparación completa de interiores y carrocería, KHL, L de Langenberg. O sea, un preparador alemán, coche alemán, preparadora alemana. Y bueno, lo tengo levantado con el cabot porque así aprovecho para grabarlo primero el bloque, es un 6 cilindros, 197 caballos si no recuerdo mal, 6 cilindros en línea, característica configuración de la marca BMW, el coche va muy bien mecánicamente al día, la preparación está 100% original, es decir, el color es original, venía con las llantas originales BBS que ya veréis que pedazo de neumático trasero trae, bueno lo voy a decir ya mismo, es un 345 de ancho, increíble. La parte trasera permanece original con este mini alerón, el escape más o menos centrado de la marca AC Snitcher, es el suyo también. Y bueno, habrá mucha gente que diga, que horterada de coche, que no sé qué, que no sé cuántos, pues yo os digo que a esa gente le falta cultura. Ahora, un coche así es bonito, es preparación de calidad y bueno, no quiero ir a contracorriente ni con la voz cantante ni nada, pero la gente dice, no, es que un E24 o X coche hay que dejarlo original, ¿por qué hay que? ¿por qué no se puede modificar? Es decir, es una preparación más que digna, ¿verdad? Las reformas están bien hechas, está proporcionado, es una estética llamativa obviamente, está con un body kit XL, tiene un kit de ensanche brutal, pero una unidad original, obviamente a mí también me parece bonita, me parece bonito lo original y lo modificado. Además, esto es cultura, esto es historia, años 80, es decir, el coche es de años 77, fue de las primeras preparaciones esta unidad con kits gordos, es decir, en los años 70, si recordáis qué unidades había en el mercado, pues nos remontamos a los BMW 10, que son latas de sardina, es decir, sin forma, son rectangulares, que por cierto me encantan y tengo dos unidades cabrio de estas, así que fijaos qué contraste había entre un BMW 10 y luego un E24 del 77, este es un 633, así que es un 3.3, lo dicho, en cuestión de años, ¿cómo evolucionó? De una caja de sardinas así rectangular, pequeñita, a este mazacote tiburón, vamos, fue una revolución. Entonces, yo aprecio el tuning, tanto tuning de época, porque me parece que tiene mucho sentido, es el origen y demás, como el tuning actual, es decir, hay que respetar gustos y demás. Y con todo esto dicho, pues sigo explicando. Por lo que he podido leer y preguntar, se fabricaron 5 unidades con dicho kit, KHL. Había otros preparadores, Koenig, Rieger, Gembala. Gembala, por cierto, si miráis en internet, el hijo de Bin Laden tenía un BMW E24, amarillo, Gembala, una locura. Y esta unidad, así como curiosidad, la encontraron tras la invasión, o bueno, tras la guerra. Pues estaba por ahí en un garaje, lo encontraron, y no sé si lo subastaron o qué historias, pero bueno, lo encontraréis en Google, y ese sí que es macarra total. Este está hasta light, comparando con el Gembala. En fin, y eso que tiene un interior que ahora pasaremos. Como he explicado, lo tengo con el capó abierto para enfocar primeramente al motor, y así esquivaba, evitaba el tener que levantar el capó en pleno vídeo para evitar temblores y demás. Empezaré diciendo que el coche está súper original y totalmente al día, pero, 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 tiene detalles. El kit está conservado, es decir, es un kit no restaurado, con la pintura moradita, que por cierto, sacaron un Serie 8 con, no iba a decir la misma, pero es muy similar el código de color. Y pregunté a la BMW, y tienden a repetirse los colores, pero cierto es que este preparador, tienden a repetirse los colores a lo largo de los años, es decir, los van reciclando, así como curiosidad. Pero bueno, en este caso es un preparador, que solían hacer pinturas al gusto, así que bueno, fue más o menos casualidad que coincidieran. Estaban llantas BBS RS, lo mejor que había entonces. Instalaban estas llantas también en las preparaciones Koenig, de hecho podéis ver en el canal que tenemos, que tuvimos un SL500 Koenig, también de los años 70, y esta unidad se vendió para Inglaterra. Este se va para Eslovaquia, un 2002 Cabrio Alpina se va para Estados Unidos, y ¿qué más unidades hemos tenido? Pues otra que se fue para Francia, un 325 con motor Alpina, no era una Alpina, pero sí tenía motor Alpina, preparación 204 caballos, un E30 325 con cilindrada 2.7, es decir, un 2700, subida de cilindrada 2.5, 2.7. Y aquí, pues bueno, grabando de cerca, pues aquí veis la configuración que tiene, los seis cilindros. Este coche nos llegó, pues, con años parado, es decir, lo compré entregando dos vehículos como parte de pago. Por esta unidad, para que se... No me gusta hablar de cifras, pero bueno, para que sepáis de la anécdota, entregué un 325 E30 Baur, que Baur es una preparación rara, ¿verdad? Si no sabéis buscarla, por favor, así veréis, es una especie de convertible, targa y tal. Y un 2002 del año 71, con piloto trasero circular, que se denomina Roundy, de matriculado histórico. Los dos estaban operativos y los entregué los dos a cambio de este. Algunos diréis, pues, joe, mucho mejor un 2002. Bueno, el 2002 ya lo disfruté y yo me identifico bastante con lo que estáis viendo. Efectivamente, está sin matricular porque dije, lo voy a matricular, voy a estar un año peleándome para el trámite, porque esto no es un histórico tal cual, esto es una homologación impunitaria. Entonces, es más tiempo y más caro. Y dije, mira, lo voy a matricular, lo voy a andar ni un mes, lo voy a tener a la venta mientras, que es lo que hago, y finalmente se va a vender para el extranjero, que es justo lo que ha pasado. Entonces, me he preferido ahorrar los 1.500 o 2.000 de matriculación, más el apuro de los meses esperando para dicho trámite. He puesto el coche en venta, lo he andado, pues, lo que se dice en recinto cerrado, y poco más. Me he quedado con las ganas de disfrutarlo, pero bueno, ya sabéis, soy compra-venta y no coleccionista, que muchas veces tengo que repetirlo. ¿Por qué vendo? Porque necesito vender, soy un chaval que busca rotación e ingresos. Obviamente me gusta la cultura de la automoción, pero bueno, me dedico a ello. Pasamos al interior, kilometraje, 163.724. Muy bien. Ya veis cómo está de acabado, cómo están los acabados, son brutales, es que es un link de calidad, insisto. En un momento arranco el coche, aunque está en reserva, tendrá gasolina suficiente. Por aquí guardamos la radio. Ahí figura. Está todo forradísimo, un interior blanco, es que... Imagináis ya el perfil de este comprador entonces, ¿verdad? Pues efectivamente eran, pues, traficantes famosos o árabes, cualquier opción de estas. Y este, pues, no sé la historia, pero llegó a España, a Barcelona concretamente, hace como 20 años, si no recuerdo mal. Así que un coleccionista de Barcelona lo compró. El coche estuvo en desuso, pues, si lo compró con 20 años, pues, no sé si lo compraría operativo o qué, pero más o menos otros 20 años parado, quiero decir. Y de ahí, pues, me animé yo con la compra. Se anunció un Wallapop, quizás alguno lo recuerde. No estuvo mucho tiempo anunciado, porque me lo pasó un conocido. Dijo, mira, igual te interesa, le digo, joder, si me interesa. Ahora mismo le contacto. Y, como os digo, llegamos al acuerdo de canje. entregando dos unidades por este y ocupándome yo del transporte. No me arrepiento del trucker. El coche ha estado, bueno, de hecho está todavía anunciado en Autoscout. En breve retiraré el anuncio. Y me han contactado desde Italia, Alemania, Francia y Eslovaquia, que es donde finalmente va. Me han hecho una reserva del 10% y una vez esté el coche transportado en destino, me hacen una transferencia inmediata. Nunca lo he hecho de esta manera, pero son profesionales. Así que me voy a fiar de ellos. Ellos me han hecho una señal, ya me conocen, me han presentado como Café Racer Spirit y tal y cual. Así que sin problema. Yo les envío fotos de todo el coche. Es decir, no penséis que estoy ocultando esto. Lo tienen. No penséis que oculto esto. Está todo más que mostrado. Yo soy siempre totalmente legal. No quiero ningún compromiso. Obviamente es un coche del año 77. Si te pones a buscar, aparecerán detalles. Es decir, esto mira cómo está. Pues bueno, el coche está más que al corriente. Ya les he dicho que lo suyo es restaurarlo. Tiene desperfectos. Lo que es en una primera instancia y apariencia, pues se ve brutal, pero cierto es que sale mejor restaurar. Las llantas también se podrían restaurar porque tienen ciertos desperfectos. Disculpad. Los neumáticos están viejísimos. Vamos, que no está para pasar la ITV. Aquí pone 345, 35 con llanta de 15. Una llanta bien pequeñaja, pero ancha como pocas. Voy a ponerme la parte trasera. Trasera y baja, ahí lo veis. Vaya zapatos. Esto creo que lleva, si no recuerdo mal, los Ferrari F40. Así que bueno, interiores, aquí los asientos. Voy a procurar hacer un vídeo en detalle. insisto que el coche es del año 77, ¿eh? Vamos. El volante también es el original. Hay muy poco contenido de este tipo de unidades. Vamos, se fabricaron 5, por lo que me he informado. Se ve que hay una negra por ahí rondando, otra gris, que la gris es un 635 del año 83, puede ser. Entonces, se fabricó primero este, como primera unidad seguro, y luego fueron saliendo los siguientes. Y el 635 comparte el mismo volante y el mismo escape snitcher. Entonces bueno, ¿y las llantas? No, las llantas no las lleva, sino otras. Estas son mejores. Entonces, por lo que deduzco y algún catálogo de época y tal y cual, pues vemos y contrasto y confirmo que esta unidad está 100% original, que al final es lo que se busca. 100% modificada, pero 100% original igualmente. En la parte trasera, estos asientos, a ver, voy a movilizar esto. En la parte trasera, estos asientos me molan un montón, que sean como individuales, sí que están muy bien conservados, siempre permanecen mejor los traseros que los delanteros, pues básicamente por el uso. La unidad tiene techo. Voy a abrir el maletero para que lo veáis. Este es el aleroncito, no es tan voluminoso, pero hace una buena línea lateral, la verdad que sí. Y se lo entrego, pues bueno, ahí está el gato. Cierto recambio que no voy a necesitar, pero bueno, ya veis que no es recambio de importancia. Un alternador por ahí y poco más. Así que aquí estaría la llanta de recambio que la podría enseñar, pero es de las típicas originales y cutres, originales del modelo, me refiero. Ahí está. No tiene mayor importancia. Lo que son óxidos internos, pues no se aprecian. Insisto que le he compartido toda la información, está más que al corriente. No voy a decir quién es el comprador, pero una vez llegue el coche a destino, hagan el pago y los pongan en su, venga, voy a decir algo, museo. Entonces sí pondré un enlace, en la descripción para que veáis quién se lo ha llevado. Los neumáticos traseros, 345 y los delanteros eran de 285, casi nada. Las llantas de las mismas pulgadas. Esto está bastante feote, pero bueno. Venga, voy a arrancar el coche, que se me está haciendo un poco tarde. Ahora mismo, pues había quedado para grabar, uy, para grabar, para entregar el coche al camión. Por suerte, hace un día soleado y me he permitido grabarlo. Esto me estoy fijando que está descolgado, está suelto, ese está perfecto. Pero bueno, haciendo tiempo y me he decidido a grabar la unidad. Tendríamos aquí para abrir el capó, que es justo lo que he mencionado antes. Por aquí la chapita. Y arrancamos. Vamos allá. Con la neutral metida, contacto, 3, 2, 1. Ya veis que el caldo está en mínimo. Pero bueno, el ralentí lo mantiene bien. Voy a arrancar hace un poquito. Voy con unas vans súper molonas. Os habéis quedado cuadros, eh. Un chiste malo. Uy, 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 la gasolina. A ver. Que haya la suficiente para cargarlo y ya está. Que le llegue en secano. Que le eche gasolina nueva porque esta ya estará para para morir y para caducar. ha perdido octanaje, digamos. Ah, el techo no le accionaba. Se lo avisé. Ahora que estoy recordando. Esto lo voy a poner aquí en su sitio. Ahí está. Tod chukuna. Chukuna en esquera significa ordenado. Esto lo cierro. Suena bastante limpio, ¿verdad? Y por aquí también funcionamiento como un reloj. No hay fallos. voy a dejar el móvil por aquí un segundo. Hay uno que está flipando desde dentro. La batería es que está al mínimo, ¿eh? Venga, aquí queda el móvil. Encuentro. Venga, No sé si ha salido un poco de marra Pero bueno Ya os digo que mejor me sale pararlo No quiero quedarme sin caldo Así que bueno, creo que el vídeo bastante completo Voy a apagar el coche Voy a cerrar el capó Lo grabo con el capó cerrado Y sigo haciendo tiempo para la entrega Espero que os haya gustado De esta unidad que os digo Bueno, de esta unidad no Porque de esta unidad no hay vídeos Pero de esta preparación sobre 24 Podréis ver un vídeo De una unidad negra en Alemania De un chaval que lo conduce Es de baja calidad Y luego también lo hay Otro vídeo Pero lo mismo De calidad muy pocha Son vídeos publicados En foros, blogs Y con móviles de hace Pues 20, 25 años Así que bueno Hoy en día con la tecnología Se graba mucho mejor Se puede compartir en cualquier lado Así que este tipo de piezas Yo creo que son dignas de admirar Insisto que habrá Sus fanáticos y sus haters Pero bueno Lo que hay que hacer es respetar gustos Y esto, lo queráis o no Es parte de la historia El tuning De KHL Y si no Si os gusta este tipo de vídeos Este tipo de coches Y de preparaciones Recordad que tenemos varios vídeos De SL500 Koenig Specials Que a ferrecer espíritu Un abrazo Cuidadse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video